¿Qué es el derecho al estudio? El derecho al estudio no es solamente tener la posibilidad de acceder a un centro educativo. El derecho al estudio es poder tener un transporte digno, es poder tener las condiciones para realmente estudiar, no tener que compatibilizar trabajo, estudio, y siempre estar quitándole tiempo realmente a una tarea fundamental que es formar el capital humano de un país. El derecho al estudio es poder que ustedes vayan a la universidad y si son del interior del país tengan que estar acá, en las residencias universitarias tienen que estar a disposición. El derecho al estudio es ir a los niños con la pancita llena para poder aprender, ese es el derecho al estudio. Y en el Paraguay hay una deuda tremenda que estamos trabajando desde la Alianza Encuentro Nacional, desde la lista 9, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!